pandemia y nos acompaña esta mañana el doctor Pablo Sukuyama, profesor de microbiología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Hay una nueva variante de COVID-19. El Instituto Nacional de Salud ha detectado su presencia y el doctor Sukuyama seguramente, Sukayama, perdón, seguramente va a despejar todas nuestras dudas al respecto. Bienvenido, muy buenos días. Ávila, Fernando, buenos días. Buenos días, doctor. ¿De qué se trata esta nueva variante? Es otra forma de Omicron. La misma Omicron que hemos tenido circulando por el planeta desde hace un poco más de un año ha generado en el tiempo subvariantes y de estas contamos como 600 casi, hijas de Omicron. Hace poco apareció una en Estados Unidos que ha seguido cambiando y se ha vuelto un poco más transmisible que las anteriores hasta alcanzar más del 50% de los nuevos casos de Estados Unidos. Esa variante se llama XBB1.1.5, está ya en 30 países y ya está en el Perú. Acaba de ser reportada en el Perú en tres casos de Lima, si no me equivoco, y no debería sorprender que esos tres casos sean cientos o quizás miles de casos que están circulando por ahí. Y de rápido contagio, ¿pero cuán grave puede llegar a ser? Como mencioné, es la misma Omicron que tenemos desde hace casi un año. Se comporta de la misma manera, su patología es más leve que las variantes anteriores. Más leve. Y esta nueva no tiene ningún comportamiento nuevo que nos lleve a pensar que va a aumentar las tasas de hospitalizaciones o las tasas de muerte. Entonces, ¿deberíamos preocuparnos por esto o simplemente monitorear el comportamiento de la nueva variante y seguir el rastro de los casos de contagios? Es importante seguir monitoreando y por eso es importante que se mantenga el programa de vigilancia genómica del Instituto Nacional de Salud que ha generado estos datos y que semana a semana siguen generando nuevos datos genómicos del virus. Es muy poco probable que esta nueva variante genere un nuevo pico de casos en la capital o en todo el país realmente porque acabamos de salir de una ola de noviembre y diciembre que fue dominada por otra variante similar a la que tenemos ahora, se llama XBB2. La de la quinta ola. La de la quinta ola. Entonces, es probable que nos quedemos bajos de casos por algunos meses más. Eventualmente, la inmunidad colectiva va a bajar. Eventualmente van a aparecer nuevas variantes y quizás en unos tres, cuatro, cinco meses tengamos algún nuevo pico de casos. Doctor, yo aprovecho su presencia porque decía, teníamos la ilusión de haber dejado atrás la palabra COVID, de haber superado la pandemia. La gente empieza a dejar la mascarilla en casa, ya no la utiliza con la misma frecuencia. Esta presencia de la nueva variante supone que vamos a convivir, sin embargo, aparentemente, con nuevas variantes menos letales, pero que van a seguir. De repente, esta no va a ser la última. Así como aparece, aparecerá otra. ¿Qué recomendaciones le haría usted a quienes nos están escuchando, a la ciudadanía? ¿Qué medidas deberíamos tomar? En el futuro vamos a tener que vacunarnos, por ejemplo, es una pregunta que también nos hacemos. Vamos a tener que vacunarnos contra la COVID de manera anual, periódica, se va a establecer, se va a quedar entre nosotros mucho tiempo más, para siempre, quizá. Ah, el COVID está para quedarse, lamentablemente. Quizás esto es lo que hablábamos cuando hablábamos de endemicidad, que la enfermedad va a estar presente, la ventana para eliminarla ya se cerró hace mucho tiempo y tenemos que convivir con el virus, así como convivimos con varios otros virus como la influenza. Entonces, lo más importante hoy es mantener el esquema de vacunación, sobre todo en las poblaciones más susceptibles. El resto de la población, y sobre todo en el Perú, donde ha habido tanto COVID, hay una mezcla de inmunidad natural muy alta y de vacunación bastante alta. Entonces, la mayoría de la población está bien protegida contra el virus y eventualmente a todo el mundo le va a llegar en los próximos meses, porque es así de contagioso. El problema son los vulnerables. Los vulnerables hay que llevarlos y los vulnerables no vacunados, por supuesto. Entonces, a ellos sí hay que jalarlos al centro de vacunación y que tengan la dosis de refuerzo, sobre todo la nueva, la bivalente, que ha demostrado mayor eficiencia y eventualmente vendrán otros refuerzos y ya se programarán esos en el tiempo. Doctor Sukayama, nos ha hablado usted sobre la vacuna bivalente, pero no hemos escuchado que haya muchas campañas para que la gente la adopte. Incluso no se nos ha dicho si ya salimos de la fase inicial que estaba restringida para la población que está comprometida en las actividades de salud. Y no sabemos si explícitamente esta subvariante de Omicron también es neutralizada, inmunizada con esa vacuna. Denos información, por favor, sobre esa vacuna. Díganos a quiénes corresponde aplicársela y dónde se puede hacer, porque esto comenzó hace un par de semanas en 10 hospitales y, entre tanto, ha habido muy poca información. Sí, creo que ha habido bastante confusión sobre el tema de esta vacuna bivalente. Es una dosis de refuerzo que contiene una nueva versión de la vacuna, que es la vacuna original, pero también la vacuna contra el virus Omicron que ha estado circulando en los últimos meses. Al ser dirigida hacia Omicron, brinda una mayor efectividad que la vacuna regular. Y es lo que ya se está aplicando en todo el mundo como dosis de refuerzo. Eventualmente tiene que llegar aquí y las dosis de refuerzo tienen que ser. Ya llegó, ya llegó. De una manera tal que la ministra de Salud de la época, bajo Pedro Castillo, naturalmente, parecía que no estaba enterada. Y se descubrió cuando cayó Pedro Castillo, menos mal, que habían lotes y nadie se le había ocurrido que esos lotes llegaran para ser aplicados. Pero ya se ha empezado a utilizar. Es decir, ¿hay gente que ya está vacunada de esta manera? No lo sé. Sí, sí. En sí ya se autorizó personal sanitario y mayores de 60 años. Pero no está, claro, lo que no se han iniciado son campañas de vacunación masivas. Precisamente. Ajá. Y eso es lo que tocaría. Y esto es lo que toca. Eso es lo que está ocurriendo en todo el mundo. Por eso, la gente debe conseguir su dosis de refuerzo, idealmente con la bivalente. Si no está disponible en el país, igual vayan con la otra, ¿no? Es bueno mantener la dosis de refuerzo. No sabemos por cuánto tiempo, pero eso lo va a tener bien protegidos contra las variantes que aparezcan el próximo año. Porque el COVID, lamentablemente, va a seguir circulando. Variantes nuevas van a seguir apareciendo. Y lo tenemos aquí para rato. Una última pregunta. ¿Cuánto tiempo habría que esperar entre la última vacuna que uno se ha administrado para colocarse la siguiente? No estoy seguro de las directivas. Entiendo que es un periodo de cuatro o seis meses para las dosis de refuerzo. Pero no estoy seguro de cómo funciona en el Perú. En todo caso, muchas gracias por alertarnos. Entre tanto, mascarillas cuando hayan concentraciones en aceitos cerrados. Lavarse las manos. Y distancia social. No hay que olvidar de esas tres reglas. Ventilación, ventilación, ventilación en el verano. Muchas gracias. Gracias a usted. A usted por su presencia acá, doctor. Su callama nos ha advertido, Mávila. Estamos advertidos.